Conductores de servicio público individual y colectivo estacionaron sus vehículos en puntos neurálgicos del municipio Dulce, como la intersección de la carretera antigua entre Lagos y Bucarica a la altura del Jardín Botánico Loy Valenzuela y el cruce semaforizado de la transversal oriental en el barrio El Carmen, en la vía que conecta con el populoso sector de la cumbre, lo que provocó una inmovilidad total en esta zona del sur del área metropolitana, ya que se presentaron bloqueos en la autopista a la altura de Cañaveral, lo que causó una completa incomunicación en un vasto sector de Florida Blanca. Claro, nosotros somos conscientes de eso, pero si las cosas no, aquí en Colombia las cosas se hacen es por las malas, porque por las buenas a nadie escuchan, esa es la dura y triste realidad, el pueblo hasta que el pueblo no protesta no lo escuchan las autoridades competentes. El gobierno nos dio unas reglas para que el transporte público, colectivo e individual funcionara y ahora quiere mirar hacia otro lado y sacarnos del mercado sin tener en cuenta que hay un millón de personas que viven del transporte público individual, aparte del transporte colectivo, es una injusticia lo que están haciendo. Una situación de total desorden y confusión en las únicas vías de acceso al municipio de Dulce, que permaneció literalmente cercado por centenares de automotores aparcados de empresas como Cotrander. Tristemente llegamos a estos términos porque de tantas veces que se ha tratado de solucionar, no hemos sido escuchados. Es una situación que nos tiene ya en una quiebra total y las autoridades, los alcaldes del área metropolitana no han hecho nada, nada. Que se reúnan todos los cuatro alcaldes y lo otro es acompañar esos operativos con normas más restrictivas, como el caso de darles la suspensión al parrillero de las motos. El caos en la movilidad se extendió a todo el sur del área metropolitana de Bucaramán, incluso en el municipio de Piedecuesta. Los traumatismos y las congestiones fueron monumentales a lo largo del día por la confluencia de los vehículos de carga pesada, por la parálisis de la autopista en sentido sur-norte. El caos en el municipio de Piedecuesta. El caos en el municipio de Piedecuesta. El caos en el municipio de Piedecuesta.